El gran desafío es por eso ustedes están inmediatamente, seguro por eso, porque tratan de no pifiarle el jugador, por ahí no lo capturan bien, pero traten igual de volcar palabras, busquen en el silencio la tranquilidad, no encontré todavía el conformismo de mi parte en los relatos, no lo encontré, los veo titubeando, los veo como tratando de no pifiarle, eso está bueno por un lado, pero igualmente se puede, así como el radio, yo les di algunos tips como para corregir las dudas, que ustedes puedan tener, ¿se acuerdan? Como les dije, cuando duden es un jugador que es lo que más les cuesta, seguramente.